¡Hola gente de YouTube! Estamos aquí en un avión para el canal y esta vez vamos a ir a la ciudad de los niños. ¡Oh my God! ¡Hijo, qué amor! ¡Estamos en un avión! ¿Qué pasa si nos sentamos acá, chicos? ¡Primero, chicos! Vamos a ver, ¿no? Todo lo que puedes ver acá. ¡Lo Luna Tele! ¿Aquí está condicionado? ¡Oh my God! ¿Qué? ¡Hai, vale! ¡Hai, vale! ¡Oh my God! Esta es la salida. Así que, chicos, les tengo que decir algo. En este vuelo, ¿no? Nos íbamos a llevar a la ciudad de los niños, ¿no? Así que... Así que esta mojeta es de YouTube. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Chao, nos tenemos que ir. Chao. Ya es hora de salir, ¿no? Ya llegamos a la ciudad de los niños. Hola, mamí, por favor, saca la valija. Y así que ahora vamos a bajar a la ciudad de los niños. A ver, la salida va a ir para acá. Así que nos vamos a bajar, ¿no? A la ciudad de los niños. A la ciudad de los niños, vengan. El avión que está para ahí, está despegando. Nosotros ya vamos a bajar a la ciudad de los niños. Estamos en el aerolíne. Así que estamos acá, vamos. Ya llegamos, ¿no? A la ciudad de los niños. Estamos acá en los niños. Y hasta que llegó el mirada.